Va a ser un juego bonito para nosotros y hay que, bueno, mente positiva. Hoy no nos salieron las cosas como queríamos, pero tenemos otra oportunidad el domingo para pasar a la siguiente serie. Claro, claro, claro. Es algo bien positivo para nosotros y bueno, es el bonito, como decimos en Venezuela, vamos a ver qué pasa. No, no, bueno, sabemos que este va a ser un juego difícil, duro, pero tenemos otro juego, el público nos va a inspirar las ganas de nosotros. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero va a ser un juego duro y bueno, queremos, cuando tú estás pequeño, cuando tú sueñas jugar en esta liga, sueñas con un juego 7, la primera serie. Muchos equipos quisieran entrar donde nosotros estamos y bueno, séptimo juego en casa, yo lo tomo todo el día, a cualquier hora. No, nuestra disposición defensiva, yo creo que en la primera parte del juego no defendimos nada y en la segunda parte fue que empezamos a defender un poco mejor. No, lo más importante es ganar y se gana es defendiendo, no defendimos nada y bueno, metieron 34 puntos en el primer tiempo, primer cuarto y eso nos costó el juego.